Muy buenas noches, yo soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Las condiciones del tiempo continúan caracterizadas por una masa de aire con reducido contenido de humedad asociada a un sistema de alta presión, la cual favorece un ambiente soleado y sin precipitaciones sobre gran parte del territorio dominicano. Para mañana jueves, se pronostica desde las horas matutinas que el viento del sureste transporte algunos campos nubosos desde el mar Caribe hacia el litoral costero caribeño, dejando algunos chubascos locales, especialmente en algunas provincias del este, sur, suroeste y noroeste, incluyendo el Gran Santo Domingo. Dichas condiciones se mantendrán durante las primeras horas de la tarde, para luego prevalecer un cielo poco nuboso con escasas lluvias, solo chubascos aislados hacia la cordillera central. Las temperaturas se tornarán calurosas durante el día debido a la incidencia del viento más cálido del este sureste, siendo estas más agradables durante la noche y madrugada, principalmente en zonas montañosas. Esto resume el informe meteorológico, le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RN.